Hey, saludos a toda la banda de Conexión Puebla, un abrazo de Jumbo Pepe de Pinte, nos vemos. Conexión Puebla, un abrazo de Jumbo Pepe de Pinte, nos vemos. Conexión Puebla, un abrazo de Jumbo Pepe de Pinte, nos vemos. Conexión Puebla, un abrazo de Jumbo Pepe de Pinte, nos vemos. Conexión Puebla Conexión Puebla, un abrazo de Jumbo Pepe de Pinte, nos vemos. Conexión Puebla, un abrazo de Jumbo Pepe de Pinte, nos vemos. 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 En su ropa Ya no se puede mover En el frío solo habrá copas No hay nada preparado Quieres seguir, termina donde No importa más No importa más El tiempo se acaba Y no quiero dejarme de ti Me tienes contra la pared Me tienes cada vez más fuerte Si nunca hay abandono Tu pueblo se va Me tienes contra la pared Hola, yo soy Conrado Le mandamos un saludo a toda la gente de Conexión Puebla Rápido, rápido ¡Gracias! 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 Y no puedo decidir más No me quedas No me quedas Y no me quedas Me paras Me paras Me paras Me paras Me paras Y no me quedas No me quedas Y no puedo decidir más No me quedas Y no puedo decidir más No me quedas No me quedas No me quedas ¡Que me gustan los chicos, que me gustan los días! ¡Y esa es toda! ¡Que me gustan los días, que me gustan los días! ¡Que me gustan los días! ¡Que me gustan los días, que me gustan los días, que me gustan los días! ¡Que me gustan los días! Y para ir buscando esta canción Y para que cuando tienes una gente de tu amor Y a veces entonces no te esperas Y para que cuando tienes una gente de tu amor Y para que cuando tienes una gente de tu amor Y para que cuando tienes una gente de tu amor Y para que cuando tienes una gente de tu amor Y para que cuando tienes una gente de tu amor Y para que cuando tienes una gente de tu amor Y para que cuando tienes una gente de tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es un lugar que quiero que de mis mentiras Quiero ver todo yo Como yo te iba a dar noche a mí Tornareé conmigo Tornareé conmigo ¡Puedo eso! La noche sonará Tornareé conmigo No entiendo que entiendo, no entiendo que te vi el próximo. ¿Qué pasa si me enamorado? Es que no creen el tambor, me afectas si tú. Sé que mi mañana es prevexión, este es el perfecto de sentir. ¿Por qué no me puedo sentir? Estos cambios que estás parando, Tengo ganas lo que tocan de ti Y te caldo, te lo haces a mi amor No te cuento en mis brazos Pero no puedo crecer y de siempre Y siquiera sé si quiero en vos Todo lo que vive en el mundo Yo voy a ir a la hora, yo nada soy chico, y puedo salir. Por noche soy maja, nunca le pende, yo quiero morir. Me apetez la guaja, me apetez la guaja en tu cama. Música Música ¡Oh! 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 Todo quiere hacer que no hay pena que quieres saber Es algo que quieres pensar en nuestro mundo En este televisión se da para la gente Se trata voy a morir en el centro En este televisión se da para la gente En este televisión se da para la gente En este televisión se da para la gente En este televisión es la misma En este 말씀이 del canal En este televisión en nuestro amigos En este televisión se ha grabado en nuestro canal En este tejido En este producto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!